Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión, OM Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonizanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. El lenguaje del corazón, un mensaje de vida. El único propósito, llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, vamos a iniciar con el programa El Lenguaje del Corazón, como es costumbre de cada lunes. Pues estamos este día otra vez reunidos aquí, en este auditorio de OM Radio, agradeciendo la colaboración de un miembro nuevo de Alcohólicos Anónimos, en este caso es mi compañero Lenin, que se va a presentar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lenin Tomé Solís, soy alcohólico. Bienvenido, bienvenido Lenin. Ahora sí que siéntete en confianza, ahora sí que es algo nuevo para ti, pero bueno, vamos a continuar con este programa. Mi nombre es Donaldo y también soy miembro de Alcohólicos Anónimos de la Comunidad de Servicios Generales de AA. Pues bueno, miren, el tema del día. Bueno, antes que eso vamos a presentarnos, como des costumbre, con nuestra carta de presentación, para dar inicio, ¿no? Y para que, ahora sí que las personas que se están informando de qué es Alcohólicos Anónimos, pues les vamos a dar una carta de presentación para que se difunda este mensaje de vida, ¿no? Este mensaje de Alcohólicos Anónimos, que dice nuestro anunciado, dice, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Entonces, nuestro adjetivo primordial es mantenerlos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues bueno, vamos a continuar con una reflexión que nosotros le llamamos la reflexión de Alcohólicos Anónimos, que cada día es una reflexión que se maneja en todos los grupos y que da un mensaje, ¿no? A continuación mi compañero Lenin va a dar paso a la reflexión del día. Hoy es un día 15 de febrero. Es ponerse en acción. ¿Son estas promesas extravagantes? No lo creemos. Están cumpliéndose entre nosotros. A veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas. Una de las cosas más importantes de Alcohólicos Anónimos que me ha dado, además de mi liberación de la bebida, es la capacidad para actuar apropiadamente. Dice que las promesas siempre se realizan si trabajo para obtenerlas. Soñar con ellas, discutir sobre ellas, predicar acerca de ellas, fingirlas simplemente no da resultados, seguir siendo un borracho seco, miserable y racionilazor. Poniéndome en acción y trabajando en los 12 pasos en todos mis asuntos. Tendré una vida que ni en sueños dorados me hubiera podido imaginar. Gracias Lenin por compartirnos esta reflexión del día. Pues vamos a continuar con este programa. La verdad que en estos días hemos tenido un tema muy polémico realmente, pues que se ha vivido, ahora sí que en estas épocas, ¿no? Sí, sí, claro. En estas épocas. Entonces el tema que hoy decidimos tocar, es un tema que viene en una revista que se llama Plenitud, es una revista de creación mexicana, es una aportación que México da al mundo, que se llama Revista Plenitud, que es hecha ahora sí que por el ingenio mexicano, que es una aportación de Alcohólicos Anónimos de México al mundo, donde difundimos mensajes de vida, ¿no? Donde manejamos experiencias de compañeros, pero hay un segmento que se llama Criterios Profesionales de esta revista de Plenitud, donde ahora sí que profesionistas del ámbito de la salud, del ámbito de la psicología, de la psiquiatría, del ámbito legal, y muchas cuestiones se tocan en una revista que se llama Criterios Profesionales Plenitud, y tocan muchos temas muy interesantes. El día de hoy vamos a tocar un tema de esta revista de Plenitud de Criterios Profesionales, que básicamente dice Alcohólicos Anónimos y la profesión legal. Es una publicación de Plenitud, donde nos narra cómo interviene la profesión legal en el campo del alcoholismo, de cómo se maneja la profesión legal en el ámbito, ahora sí que de las adicciones, ¿no? Entonces vamos a tocar este tema el día de hoy, vamos a leer un poco sobre esto, sobre esta publicación, que fue, ahora sí que hace algunos años en Estados Unidos, que se tomó de un boletín allá en Estados Unidos, pero vamos a darle un poco de lectura para ir abundando el tema, y vamos a dar nuestro punto de vista, mi compañero Lenin y yo, para pues, ahora sí que difundir este mensaje, en este caso, mi compañero Lenin es un estudiante de Derecho, entonces, pues tiene, ahora sí que, un gran compromiso, ¿no?, con la comunidad, del ámbito jurídico en estos momentos, como joven entusiasta, para, pues ahora sí que para llevar un mensaje, ¿no?, un mensaje a los jóvenes que estudian Derecho, ¿no?, en este caso. Sí, sí. Pues vamos a leer un poco, mi compañero Lenin nos va a leer un poco sobre este artículo publicado en la revista Plenitud. Alcohólicos Anónimos y la profesión legal, tomado del boletín ABUT AR, acerca de Alcohólicos Anónimos, publicado en la revista Plenitud de Alcohólicos Anónimos número 32. La abogacía, como toda profesión, está bien representada entre los miembros de Alcohólicos Anónimos. Todos los Alcohólicos Anónimos, cada uno a su manera, llevan el mensaje al alcohólico que aún sufre. El abogado que es miembro de Alcohólicos Anónimos, también puede, protegiendo su anonimato personal, dirigir sutilmente a un colega o a un cliente hacia Alcohólicos Anónimos. El juez o el abogado no alcohólicos, cuando están bien informados sobre el alcoholismo y el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, pueden identificar más fácilmente el problema y aconsejar a las personas cuyas dificultades legales pueden bien tener su origen en el alcoholismo. Aquí representamos dos artículos escritos por miembros de la profesión legal, que también son alcohólicos recuperados en la comunidad de Alcohólicos Anónimos. En el primero, un juez relata su experiencia, como lo hacen todos los alcohólicos anónimos para permanecer sobrios con el enfoque adicional del profesionista legal. El segundo nos da la opinión de un abogado sobrio acerca de cómo, si lo desean, pueden llevar el mensaje de recuperación de la esclavitud del alcoholismo a sus colegas. Sí, muy interesante este artículo, como operadores jurídicos en el ámbito del alcoholismo, ahí nos narra la historia, en aquellas épocas en las Cortes de Estados Unidos, sobre un juez y un abogado, de cómo pueden compartir este mensaje en el ámbito jurídico. Entonces, compañero Lenin, ¿qué nos puedes compartir sobre esto? Ahora sí que tú como futuro abogado, ¿qué nos podrías decir sobre el tema del alcoholismo? Ya sea en México más que nada, porque ahora sí que estamos en un entorno mexicano, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Cómo se vive el alcoholismo en una facultad de Derecho? Pues yo creo que a todo el auditorio que nos está escuchando, y si hay estudiantes del Derecho, pues me van a poder comprender, si forman parte de nuestra comunidad, que realmente es una lucha del día a día, el poder mantenerse sobrio, ya que pues el ámbito profesional, el ámbito estudiantil, el laboral, nos conlleva siempre, ¿no?, a buscar más que nada la salida fácil al estrés, como le podríamos llamar. Igual como operadores del Derecho, como juristas, pues también tenemos que calificar también hasta a nuestros funcionarios, en ese aspecto. No sabemos de qué están padeciendo, el tipo de enfermedad que tienen. Y sobre todo nosotros mismos, para la tolerancia, como litigantes, como gestores, también hay que ponerse a pensar en que también tenemos que meditar, tenemos que pedir al Poder Superior como tal fortaleza, más que nada, pues voluntad para seguir adelante, porque no sabemos del estereotipo de toda la, bueno, comúnmente he escuchado muchas personas, los abogados son muy borrachos, los mejores asuntos los hacen borrachos, en comidas, en cenas, siempre nos conllevan, o nos relacionan siempre con el alcohol, pero pues ¿por qué no mejor romper ese estereotipo? Al igual que dicen que somos rateros, que somos mal vistos ante nuestra sociedad. Entonces, yo creo que el paso más importante, para buscar nuestra recuperación, es el dejar de pensar de lo que las personas dicen, simplemente pensar por nosotros mismos, y lo que nos va a beneficiar, tanto físicamente, espiritual y mentalmente. Exactamente, mi Lenin. Sí, fíjense que, que en todas las profesiones, el tema del alcohol, es un tema muy polémico, ¿no? Y más que como decía el compañero Lenin, en el ámbito jurídico, el alcohol es el centro de mediación, el centro de sociabilidad, para cualquier negocio, para cualquier asunto, ¿no? Bien dirían en todos lados, abogado, que no huele alcohol, es como una rosa sin olor, ¿no? Pero, pero pues es un, ahora sí que es una idea, que prácticamente, muchos se la creen, ¿no? En este caso, yo también formo parte de esa comunidad, de, pues, de, ya, pues realmente ya, de la abogacía, ¿no? Yo ya he tenido contacto, con muchos, colegas, ¿no? En ese aspecto, que, que tienen problemas, con su manera de beber, ¿no? En este caso, la ignorancia, nos ha llevado, a pensar, que este es un problema moral, un problema de debilidad, de las personas, ¿no? Que beben por estrés, beben por esto, beben por el otro, ¿no? Entonces, hay mucha ignorancia, que no, porque no saben, que esto realmente, es una enfermedad, ¿no? Nosotros nos hemos encargado, de, ahora sí que, de informar, a través de los programas, que se han venido dando, de difundir esto, como una enfermedad, ¿no? No tanto como un problema moral, ni un problema de fuerza, de voluntad, que la persona, no tiene voluntad, y que, y que no es fuerte, y que no sé qué, ¿no? Más que nada, informar, que como, el problema del alcohol, se ha, se ha venido agravando, desde, desde muchos años atrás, ¿no? Y la cultura mexicana, tú lo sabes, Lenin, que como nos obliga, a beber, ¿no? Desde que, es un problema social, mi bueno, realmente, es algo que nos aqueja, y como antecedentes, podemos decirlo, que históricos, el mexicano, siempre se ha representado, por ser macho, por ser valiente, pero realmente, no nos damos cuenta, que esa es nuestra verdadera debilidad, el poder, el poder decir, no hay problema, yo sí, yo puedo, yo soy hombre, o yo soy muy mujer, es, es un complejo, con el que hemos crecido, realmente, nos sentimos opacados, y decimos sí a todo, igual, como se crean los estereotipos, como me comentas, realmente, es un problema, que la sociedad, que la sociedad, tiene que aprender, a entender, de una manera, como enfermedad, no como un vicio, porque puede haber, viciosos al trabajo, viciosos al dinero, por muchas situaciones, que pues son, innumerables, porque cada mente, es un mundo, pero nuestra sociedad, tiene que entender, que esto es una enfermedad, y necesita un tratamiento, como cualquier otra, enfermedad física, o mental, entonces, el punto de partida, para todo esto, es el entender, que si, tenemos un problema, con la bebida, busquemos ayuda, más que nada, preguntarnos, analizarnos, el por qué estoy bebiendo, y como lo comentas, en el ámbito legal, yo tuve una experiencia, apenas, un amigo muy cercano, tuyo y mío, pues lamentablemente, falleció, un abogado, por esta situación, fue muy duro, pero, eso me hizo concientizar, que realmente, nos está haciendo daño, socialmente, físicamente, y emocionalmente, porque se están, yendo personas, muy importantes, para la vida, de todos los que nos están, escuchando, tanto como para mí, por este problema, familiares, yo me incluyo también, porque estoy en un proceso, de recuperación, o qué opinas, mi buen donaldo, si, tienes mucha razón, mi Lenin, realmente, pues si, debemos de romper, esas viejas ideas, de que el alcoholismo, es un vicio, realmente, no es un vicio, y más que nada, en este tema, que estamos tocando, el ámbito legal, y el uso del alcohol, bueno, el alcohol, y más que el alcohol, actualmente, estamos viviendo, una época diferente, donde nosotros, como jóvenes, porque yo, soy joven todavía, nos toca vivir, una época diferente, donde no solamente, no solo es alcohol, sino ya hay drogas, ¿no? Claro, de hecho, estaba yo chequeando, unas estadísticas, no tiene mucho, que el 93.2%, de las muertes, relacionadas, con sustancias, como el alcohol, son directamente, por eso, las drogas sintéticas, o el otro tipo, de sustancias, no son, en ese tal, mortales, como el alcoholismo, y va muy relacionado, a accidentes, este, automovilísticos, también hay que, concientizar, sobre los problemas, como tal legales, que nos conlleva, exactamente, imagínense, yo también, pasé por ese tipo, de experiencias, ¿no? Qué feo es que, te tomen en un retén, en estado etílico, se lleven tu propiedad, tu vehículo, y tú encarcelado, por una falta administrativa, yo creo que es algo, que nos podemos evitar, de cierta manera, porque ni siendo abogados, ni siendo profesionista, de cualquier tipo de rama, te puede exentar, de la ley, no, no, no hay ninguna justificación, yo creo que los, los juristas, que nos están escuchando, también saben que, cualquier delito cometido, bajo la influencia del alcohol, o de una sustancia, es un agravante, para cualquier tipo de delito. Exactamente, Lenín, tienes mucha razón en eso, ¿no? Nosotros, como, profesionistas del derecho, pues, podremos, ver muchos casos, ¿no? Tú narrabas la historia, de un amigo, que, desgraciadamente, hace algunos, algunas semanas, desafortunadamente, perdió la vida, ¿no? Por su manera de beber, ¿no? Sí. Y nosotros, como colegas, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Claro que sí. Porque, en este artículo, fíjense, fíjense, querido auditorio, que narra muchas historias, ¿no? Claro que sí. De cómo un abogado, puede llegar con sus, con su grupo de amigos, también colegas. Sutilmente. Exactamente, sutilmente, pasar este mensaje, ¿no? Claro que sí. Ahora sí que, ahora sí que, los borregos con los borregos, los, los pollos con los pollos, los abogados con los abogados, ¿no? Ingenieros con ingenieros. Exacto, va a ser mucho más fácil, ¿no? A ver, abrir un puente de comprensión, entre un abogado y un abogado, ¿no? Claro, de hecho, aquí en la revista, en la historia de este, de este abogado, que está en una barra, en Estados Unidos, comenta que a veces el alcohólico, que aún no ha recibido la información necesaria, un colega puede orientarlo mucho mejor, que en un grupo, sin experiencia. Lo puede alinear, a la información que él requiere para su recuperación, de una manera muy sutil, y con, o así con el formalismo que conlleva la carrera como colegas. Y realmente es muy importante, porque en la rama, en la que nosotros pues trabajamos, hay bastantes personas que padecen de este problema. A veces también es la incomodidad, ¿no? De comentarle, oye, pues te invito a un grupo, vamos a unas pláticas, porque no todas las personas, que no están informadas, toman bien esta información. Al contrario, me estás catalogando de un borracho, de un alcohólico, pero pues ese juicio es para, hay que hacernos entre nosotros, internamente. Porque yo también, bueno, pasé por este tipo de situación, y ustedes, querido auditorio, lo sabrán, ¿no? El de, pues yo no bebo como un te por ocho, ¿yo por qué voy a ir a un grupo? Yo ando bien trajeado, yo ando bien besado. Yo ando bien trajeado, oliendo alcohol en los juzgados, en las gestiones, ¿no? Sí. El auditorio yo creo que también, los que se dedican a la rama, se puede identificar con esto, ¿no? Dejar y que los funcionarios públicos, chequen el hornazo, ¿no? Ya mira el abogado, ¿no? Lo que explicabas hace un rato, un abogado que no toma, es como una flor sin aroma. Sí. Y lamentablemente es nuestra realidad, es nuestro, pues, estigma, estamos estigmados por este tipo de situaciones, porque, pues, lo comentabas, un querido amigo falleció, igual, se le trató de brindar la ayuda, pero no lo tomó de la misma manera, que algunos que estamos escuchando, pues, ya estamos compartiendo este mensaje. Exactamente, Lenin, exactamente, tienes mucha razón, ¿no? O sea, y este tema del alcohol, en todas las profesiones, va muy ligado, ¿no? Este artículo nos narra también, de cómo la medicina, también tiene mucho que ver en este aspecto, ¿no? También genera muchos problemas, ¿no? La medicina, porque, porque el médico, es, va muy de la mano con el abogado, ¿no? Porque tienen el contacto muy cercano con el paciente, el prospecto, que padece alcoholismo, ¿no? O sea, van muy ligados, ¿no? Porque cuántos problemas no se ocasionen, cuántos problemas legales no se ocasionan, por la manera de beber, tú y yo lo hemos visto, ¿no? Lo hemos vivido, experiencias muy cercanas, de cómo gente, a causa de la, de su manera de beber, se mete en problemas, y es el pan de cada día, ¿no? Pues dirían, a veces, nuestra carrera como tal, querido auditorio, mi buen amigo Donaldo, nuestra carrera realmente sí es muy noble, lamentablemente, como te comento, estamos estigmados, porque, nosotros vivimos de los problemas, que la gente tiene, pero, pero pues, yo creo que, la gente también tiene que comprender, que el verdadero problema, no somos nosotros, sino son los, para decir que, los problemas que ellos mismos ocasionan, y como lo comentas, en la manera de beber, en la manera de manejar en ese estado, la negligencia, de querer siempre estar, bajo, la influencia de sus sustancias, ocasionan realmente, problemas legales, del tipo penal, administrativo, o sea, es, es un, es un círculo vicioso, y realmente, pues, ese es nuestro trabajo, pero pues, que mejor que el abogado, que te asesore, también te pueda dar la ayuda, que tú requieres, para dejar de beber, o de consumir una sustancia, yo creo que el programa, sí nos marca esto, y nos lo pone de una manera, pues, bastante clara, o sea, nosotros, tanto como nuestra manera, legal, o laboral, puede ser muy importante, tanto nuestra manera de espiritual, para la persona. Exactamente, ¿no? O sea, manejar un paquete completo, ¿no? Exactamente. Ofrecerle servicios legales, pero a la vez servicios también, humanísticos, ¿no? Que en este caso, es transmitir, que hay un lugar donde lo pueden ayudar, ¿no? Fíjense que en las dependencias públicas, sí se tiene la información, de que, de esto, ¿no? Realmente uno tiene contacto, con, con el ministerio público, con el juez calificador, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque la mayoría, como lo decía mi compañero, la mayoría de los delitos, o faltas administrativas, que comete una persona, va involucrado el alcohol. Desgraciadamente, el alcohol siempre va involucrado, o las drogas van involucradas en los, en la comisión de delitos, o en la comisión de faltas administrativas, ¿no? Siempre el alcohol está presente. Entonces, debemos darnos cuenta, que como decía mi compañero, es que, realmente, nos damos cuenta que, que este problema, el problema que según se suscitó por, por, por qué llegó al ministerio público, no es por su conducta, sino, detrás de, hay una, hay una manera de beber, una manera de beber diferente, ¿no? Claro. Que simplemente, a lo mejor, puede salir ese día bajo fianzo, pagando la multa administrativa, y todo eso, ¿no? Pero realmente, ¿qué sigue después de eso, ¿no? ¿Va a volver a, otra vez a reincidir? Exactamente. Sí, sí, o sea, como tal, el tema legal, es bastante amplio, es bastante complejo, yo creo que todos, deberíamos conocer, como tal, las consecuencias de todo acto que cometemos, ¿no? Deberíamos, porque, pues, es nuestro derecho, y también nuestra obligación como ciudadanos, pero, en Alcohólicos Anónimos, estamos también, para servirle a la comunidad en ese aspecto, igual, un jurista, que tiene acceso, a o no sea, a una dependencia pública, puede también promover programas, de apoyo, para este tipo de personas, ¿no? Exactamente. Yo conozco, este, compañeros de Alcohólicos Anónimos, que van a los separos, de las personas que ingresan por beber, en la vía pública, en vehículos, van y ofrecen los servicios alcohólicos anónimos, para las personas, dejan tarjetas, eso para mí es el servicio, igual, como te comento, de una manera legal, cuando terminas de hablar con el cliente, cobras tus honorarios, ¿por qué no sutilmente decirle, oye, mira, ¿tienes algún problema con la bebida? Preguntárselo, de una manera directa, pero indirecta. Exactamente, compañeros, miren, ahorita acabamos de tener una invitada muy especial, nuestra queridísima Lore, que acaba de llegar. Muchas gracias. Bienvenida, Lore. Perdón, perdón, pero es que venía un poquito, hay muchísimo tráfico en la ciudad, como siempre, y pues, obviamente, pues yo tengo mis actividades, como todo mundo, ¿verdad? pero, pues una disculpa nuevamente, gracias. Lo bueno que llegaste, Lore, ¿no? Más vale tarde que nunca. Exactamente, ¿no? ¿Cómo están, chicos? Es un honor que estén aquí, de verdad. Muy bien, muy bien, ahora sí que nos diste la responsabilidad. Pues bueno, pues vamos a. Ustedes pueden con eso y más. Vamos a aventarnos el reto, ¿no? Ustedes pueden con eso. Pero bueno, ya estás aquí, Lore. Sí. Vamos a continuar, ¿no? Vamos, ahora sí que. Fíjate que ahorita que decía, Len, es cierto eso, ¿no? Que hay mucha gente que obviamente de doble A, que va a los separos, ¿no? Bueno, que participó, que tiene algo que ver y que no creyó. Me encantó esto porque, te lo juro que cuando lo estaba yo leyendo, no sé si a ustedes les pasó, pero se me estremeció la piel, ¿no? Los recuerdos, ¿no? O sea, al saber que como ustedes, como, como personas, ustedes son obviamente licenciados, bueno, tu amigo Donaldo, no sé si tú también, están en eso, este, bueno, él ya se graduó, creo, ¿no? Bueno, en fin, el punto es exactamente, cómo es, cómo es beneficioso que un, los doctores como los abogados se vuelven como unos fieles amigos de las personas que tienen algún tipo de, de, que tienen la enfermedad del alcoholismo o de la drogadicción y que ustedes son el medio para poder llevarlos a un grupo de vida, ¿no? a un, a un lugar donde se transmite vida, ¿no? Sí. Es decir, es decir, o sea, está padrísimo cuando él dice, es que los doctores y los abogados, ¿no? Y cuando narra su historia de que ve a alguien detenido el juez, ¿no? Y que le dijo, no te preocupes, o sea, te absuelvo o te damos otro chance, porque yo sé lo que es la enfermedad del alcoholismo, o sea, no, bueno, se me estremeció y me, me acordé de todos mis amigos abogados que están ahí en AA, dije, guau, qué maravillosa, o sea, los doctores que, que se dedican a la consulta y, y ustedes, qué gran responsabilidad y qué gran ayuda son para nosotros. Sí, es lo que le comentaba el buen amigo Lenin, no es una gran responsabilidad, ¿no? Realmente ser el medio de comunicación para, para llevarlos a un programa, ¿no? Como decía, ¿quién más puede ser el medio si alguien que conoce de cerca este terrible problema, ¿no? Y como lo comentaba, la mayoría de los delitos y faltas administrativas tienen, tienen que ver con el alcohol, ¿no? Y es muy, y yo fíjense que he tenido muchas experiencias en este tipo, ¿no? O sea, ¿cuántas, cuántas veces no hay gente que cae a los separos, cae al ministerio público por tener problemas con su manera de beber y de drogarse, ¿no? Sí, sí. Y es muy triste muchas veces verlos reincidir y gente muy cercana a mí, ¿no? Pero que me buscan porque simplemente saben que yo los entiendo, ¿no? Exactamente. Porque comprendo muy de cerca que esto es una enfermedad, ¿no? Que ellos piensan que la gente o sus familiares los tachan ya como que no, ya no tiene solución, es un caso perdido, ¿no? Pero realmente no. O sea, y cada vez que les pasan historias de estas, pues yo me veo reflejado, ¿no? Claro. Porque yo también en ocasiones tuve que pasar eso, ¿no? Sí. Entonces, pues es realmente satisfactorio prestar, ahora sí, como les decía, un paquete completo al cliente, ¿no? Sí, un paquete completo donde liste, al mismo tiempo te ofrezco mis servicios. Te suelven y te salvan. Ajá. Exactamente. Un paquete humanista también, ¿no? Ya diferente, ¿no? Ya no sé, ahora sí que ya nada más de que yo te cobro y ya me voy, y ahí arreglas tus problemas. Esto vuelves a reincidir, ¿no? Resuelve tus problemas domésticos, sociales, familiares, como tú puedas. No, pero en este caso, ahora sí que le damos seguimiento, ahora sí que. Al programa. Al programa, ¿no? Prestar el servicio de pasar el mensaje. ¿O qué opinas, mi Lenin? No, pues sí, es una responsabilidad también. Desde que uno ingresa a Alcohólicos Anónimos, uno también no tiene compromisos. Y el compromiso importante es el de tu propia recuperación. Sí, claro. Ese es el primordial. Pero, como lo comentábamos a veces, varios padrinos en las juntas, a veces sí es importante que uno se fortalezca. ¿Por qué podemos volver a reincidir? Nadie está exento de eso. Sí, no. Aparte, lo comentábamos desde el principio, el ambiente laboral de un abogado es bastante, es bastante difícil en este aspecto. Porque, pues, ¿qué vamos a comer? Y un ejemplo, se puede sacar algún tema, y la gente ya empieza, que pues vamos a hacer una comidita al abogado. Y ahí está la botella, ahí está la tentación. Pero, pues, no mejor, ¿por qué prepararse espiritualmente para poder guiar a los demás? Exactamente. Qué, qué gran ejemplo que ustedes dos, o sea, digo, los que nos escuchan, los radioescuchas, o que están aquí en el programa de NOM Radio, este, ellos dos son muy jóvenes, ¿no? Yo creo que tienen como entre 25, 26, no sé. O sea, qué padre, ¿no? Que ustedes siendo profesionistas del tema, aparte, ustedes encontraron este camino espiritual. O sea, ustedes no son cualquier abogado. Sí. O sea, la neta, ¿eh? Ustedes tienen un plus muy, muy cañón. O sea, no son un simple abogado que voy a pagar, y que probablemente me vas, no, ustedes transmiten esa parte importante espiritual, ¿no? Transmiten esa vida que doble A nos ha dado a nosotros, ¿no? No, de hecho, en los temas como tal, en personales, sabemos que es el calvario, ¿no? De vivir en una, aferrado a una adicción, el perder una familia, a una esposa, hijos, bueno, en mi caso particular, puedo contar esa vivencia, ¿no? Y cuando tú ves a una persona, que, bueno, tú estás trabajando para esta persona, en esa situación, aquí lo comenta mi buen amigo Donaldo, puedes entenderlo, puedes ponerte a la par, y saber por lo que está pasando, pero ya puedes, en ese aspecto, dar, no una opinión, pero sí guiar. O sea, el dolor a veces es tan fuerte, que te lo transmite. Entonces, ¿por qué no, o sea, por qué no verlo de esa manera? O sea, no también verlo por, el lado económico. Exactamente. Simplemente porque es nuestro, como lo vuelvo a repetir, es nuestra obligación, es nuestro deber, porque también a nosotros nos ayudaron, a nosotros también nos, nos guiaron, entonces, por así que favor, con favor se paga, y pues a la toda la comunidad que nos está escuchando como tal, es algo muy, muy cierto, que todos necesitamos ayuda si padecemos de algún problema, y todos padecemos de algo. Sí, claro. Unos puede ser alcoholismo, drogadicción, celos, lo que sea, todos necesitamos ayuda. Y fortalecernos completamente. Sí, ¿sí o no? ¿sí o no, este, don Ángel, cuéntanos. no, no, ¿qué les puedo contar? Cuéntanos cuántos amigos tienes que te buscan, o sea, cuenta esa parte, tu, tu, tu vivencia, tu vivencia, siendo tan joven. les podría contar miles de historias, ¿no? Problemas legales, siendo yo un, dicen un observador jurídico, un operador jurídico, imagínense en la facultad de derecho, cuántas veces no nos metimos en problemas legales, o sea, nosotros según somos las personas que llevamos para cumplir las, las leyes, y nosotros éramos los primeros en romper. Romper las leyes. Imagínense qué incongruencia, ¿no? Tablas. Es que miren, sí, fíjense que en las facultades de derecho, como le comentaba al principio, o sea, hay ciertas, hay ciertas frases que te van marcando como el abogado que no huele al que no toma. Sí, los estaba yo escuchando ahorita en el coche, en el trayecto, y sí es cierto, me encantó. Entonces, eso mismo te va marcando, ¿no? El no beber como que te excluye del círculo social, de la, en la, en la, en la carrera, ¿no? A mí me tocó vivir un año, de cero alcohol, ¿no? El último año de la carrera, fue el año donde yo me tuve que ver, ahora sí que, separado de todo ese círculo social de, de todos los amigos que tomaban, ¿no? Y fue algo sorprendente porque me di cuenta, que, que no, que había otro grupo social, de los estudiosos, de los que trabajaban, de los que realmente. Los ñoños, yo les llamo. Exactamente, ¿no? Y donde tú pensabas que no existían, y más en el ámbito de la abogacía, ¿no? Y me tuve que dar cuenta que, que existe otro mundo, ¿no? Que realmente existe otro mundo donde existe gente que realmente aprovecha el conocimiento y la sabiduría para transmitir y ayudar como tal a la sociedad, ¿no? Porque esta es una carrera, es una ciencia social, muy humanista, muy noble, pero que se ha desvirtuado, ¿no? Y que, y que tiene que ver mucho con el alcohol, ¿no? Dicen, ¿cómo un operador jurídico? Aquí lo dice, ¿no? Sí, sí, sí. La propia ley. Sí, 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 se lleva la lana del cliente para irse a beber, ¿no? Ya después recibe otro cliente, pero tapa la, la deuda que tiene anterior, ¿no? Desaparece porque ya no sabe cómo, cómo resolver el caso, ¿no? Porque llega a las audiencias. Ebrio. Embriago, ¿no? A mí me ha tocado ver eso, ¿no? Pero pues yo ya lo veo de diferente manera y digo. ¿Y tu parte? ¿Y tu parte? Por ejemplo, cuando los chicos ahora te buscan, ya que entraste a AA, que ya terminaste tu carrera, y tus mismos amigos que son abogados, tus compañeros de la uni, o sea, cuéntanos de esa parte ya, desde esa parte tú, como, como. Fue sorprendente, fue sorprendente, porque yo vivía en un, sí, la verdad fue una, una, un cambio radical que se vio en mi vida, ¿no? Claro. O sea, de pasar a ser un, un, ahora sí que un bebedor, un bebedor, problema. A pasar a ser una persona diferente, hoy la, la, la vida me ha dado muchas oportunidades, porque amigos de la universidad, hoy me buscan. Exacto. Hoy me buscan, ¿por qué? Porque saben que yo pasé lo mismo, y que estoy, y que me vieron cambiar, ¿no? Exacto. Y que me ven desenvolverme de una manera muy diferente, ¿no? En el ámbito legal, ¿no? Y como le comentaba, yo estoy rodeado de mucha gente que me pide ayuda, ¿no? Sean abogados o no, me buscan, ¿no? Ajá. Oye, es que tengo este problema, es que mira, le pegué a mi esposa, oye, mira, la ofendí, ¿no? Oye, mira, ya me metí en un problema, debo dinero, ¿no? Y ya no sé cómo pagarlo. ¿Y qué está en medio siempre? El alcohol. El alcohol. El alcohol. Sí, también influye. O las drogas. Y lo creo, y no sé, pues desde mi punto de vista, ¿no? Todos son respetables, y que influye también mucho el entorno social en donde te desarrollas. Sí. Por ejemplo, nosotros somos de Cholula. Ajá. Uhú, Choluyork. Exactamente. La capital del alcohol. Muy independiente a la calle de los antros, etcétera. O sea, nuestras propias tradiciones, de hecho lo comentábamos igual al principio aprendiendo el programa, nos tiene tan arraigados, o sea, aquí mi buen amigo Donald y yo, este, pues sabemos, ¿no? Que son las fiestas patronales, la tiguería, la fiscalía, etcétera. Sí, tu ambiente de allá. Es un ambiente, y me incluye igual a mi familia, ¿no? ¿Cómo eres abogado? ¿Cómo aguantas para no beber? Pues, mi padrino, el que me guía, me lo ha dicho, puedes divertirte sin beber, una borrachera seca. Sí. O sea, pero, me refiero en el sentido de estar animado, estar feliz, pero por tu propia mano, o sea, por tu propio interés, en querer ser feliz, y te digo, aplica bastante, igual los abogados, o sea, no conozco uno que no tome. Soy yo el primero. A poner moda. No, y es que, de verdad es bien importante, o sea, cómo ustedes, siendo tan jóvenes, ¿no? Teniendo una profesión, porque el ser alcohólico, no es el que está tirado, con una sábana, y que ya está a punto de la locura. El ser alcohólico soy yo, que soy profesionista, que son ustedes, que tenemos allá, o sea, si contáramos todas las habilidades, y las profesiones del grupo, no, bueno, hacemos una consultoría padrísima, ¿no? Gestoría, Gestoría, una gestoría, sí, porque todos tienen profesiones, todos tienen sus habilidades, o sea, somos gente nombrada con IQ, perdón por los que no son alcohólicos, pero tenemos un IQ, con un potencial un poquito más elevado, es lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿no? Porque realmente somos muy hábiles, realmente, y pero aparte de todo, venimos del, venimos del sufrimiento, y entonces tenemos ese, esa, esa esencia diferente, a un abogado común y corriente, ¿sabes? Sí. O sea, como que tenemos esa sensibilidad, ¿no? Esa, esa hipersensibilidad que nos caracteriza, la utilizamos para algo bueno, de decir, te entiendo, tienes un problema, no estás solo, porque yo nunca he estado solo, ¿no? O sea, qué padre que podamos transmitir ese tipo de confianza, ¿no? Yo le digo a veces a mi hijo, ¿no? O sea, vamos manejándole, le digo, oh, oh, ya se me va a acercar, me va a pedir dinero, pero me va a contar su vida, porque tengo un imán, de que las personas te cuentan su vida, yo creo que a lo que me dedico, ¿no? Llegan y yo creo que te ven, inspiran confianza, no sé, te ven diferente, y llegan desde la amiga, desde alguien ajeno que no te conoce, y si o no te dicen, oye, ayúdame, mira, tengo tal problema, o sea, porque ya estás, como que ya estás en una onda diferente, ¿no? Como que estás en otro rollo, ¿no? Tienes mucha razón en ese aspecto, ¿eh? Yo me he dado cuenta de eso, muchos clientes, mucha gente, que llega, se abre, ahora sí que se abre, a contarte todo, ¿no? Sí. Y tú, y tú lo entiendes, y lo comprendes, ¿no? Lejos de juzgarlo. Exactamente, ¿no? O sea, tú también juegas un papel fundamental en eso, porque en nuestra, en nuestra, en nuestra profesión, es puro problema, sencillamente. imagínate desde la esposa que viene golpeada, de la esposa que se está divorciando, de la persona que se está divorciando, de la persona que tiene problemas familiares, domésticos, económicos, entonces, debes de entender, como tú dices, una sensibilidad, que ya empiezas a uno adquirir, que hasta uno dice, ¿no? Pues yo creo que ya hasta me estoy volviendo como que su terapeuta, porque viene y me cuenta todo, ¿no? Pero tú no lo, tú lo escuchas, ¿no? Hemos aprendido, hemos aprendido ese don de escuchar, ¿no? a la gente. Exactamente. Y eso es lo que, como tú dices, es un plus, ¿no? Claro. Y él que me ha acompañado a visitar muchos clientes, o sea, a veces puede ser, el problema lo platican 15 minutos, pero las siguientes horas y media que estamos con él, son sus propias vivencias personales, nada que ver, ya hasta el último va, bueno, al final de todo, ¿cuánto me va a correr? O sea, como que ustedes se vuelven amigos de sus clientes, prácticamente, sus fieles. Esa es la versatilidad, y bueno, en lo personal es el gusto por la carrera, por el trabajo jurídico, porque, bueno, digo, a veces sí hay clientes que nos han dicho, están muy jóvenes, por ejemplo, yo tengo 23 años, y aquí mi amigo Donald tiene 25, o sea, somos jóvenes, pero no por eso nos vamos a detener, porque si éramos jóvenes para beber, también, ¿por qué no somos jóvenes? Somos, somos este, ahora sí que, somos, superiores para trabajar, para entender, y, bueno, yo la verdad, aquí con este, Donaldo, nos hacemos amigos del cliente, tanto por nuestro trabajo profesional, como tal, porque como lo dice, lo comprendemos, entendemos, no, es que, pues me divorcié, y este predio quedó así, y, sí es cierto, 15, 20 minutos que explica el tema, lo demás ya es su vida, sus vivencias, porque, bueno, yo la verdad, había trabajado en un despacho tiempo atrás, y era, era muy formal, el abogado, terminaba, ok, muchas gracias, hasta luego, ¿por qué no prestar ese servicio de escuchar al cliente? Claro. Al contrario, es bendito para nosotros, ese poder superior que nos envía esa gente, porque los apoyas, te recomiendan, y a pesar de ser muy jóvenes, te dan la confianza. Exactamente, y ayudándote, ayudas. Exactamente. Y luego, ese mismo cliente, te va a pasar otro cliente, y te va a decir, oye, no, este muchacho, no sé qué tiene, no sé qué tiene, pero la verdad es que es bueno, te escucha, o sea, de verdad, o sea, a mí me ha tocado ver gente así, te lo juro, en el trabajo, ¿no? Se me acerca, es que Lore, ¿tú por qué esto? ¿y cómo le haces con esto? Y luego ya se ponen a llorar conmigo, ¿no? Pues sí. Y yo así de, o sea, venga, o sea, yo aquí no estoy de terapeuta, ¿no? Pero la gente te percibe con esa confianza, y te lo juro por Dios, que terminan llorando conmigo, y contándome sus penas, y así como de, ah, bueno, ok, pues, y ya los canalizas, ¿no? Sí. Pues te recomiendo tal persona, te recomiendo tal grupo, tú necesitas codependencia, porque no tomas, pero cómo estás enferma, ¿no? Sí, la toxicidad, al brote. Sí, o sea. No, y mi abogado patrono, yo siempre le hago repelar, tienes la mano del poder, del convencimiento, pero, ¿por qué no convencerlo como tal, lo dices, Lore? O sea, de una manera, en la que también la gente se apoya, ella misma. Exacto. realmente este es el fin de todo, de toda esta plática, es que la gente también, si no se dejan ayudar, también no está nosotros, ¿no? Exactamente. Pero pues nosotros cumplimos con esta función, que, y pues también yo lo veo como una responsabilidad que Alcohólicos Anónimos nos ha dejado a cargo. Sí, claro. Porque igual en el ámbito familiar, o sea, yo tengo familiares que beben y muy grueso, son alcohólicos, me incluyo también, ¿eh? O sea, me incluyo, pero, poco a poco voy buscando, o sea, y lo más chistoso, porque mi experiencia con Alcohólicos Anónimos había tenido una traumática, igual, muy apegado con las leyes, ingobernabilidad en la vía pública, ¿no? Me dice el policía, yo en estado etílico, ya golpeando a los policías, y no me llevaron a los separos, me llevaron a un grupo, o sea, que me enchiqueraron ahí. Tres días, tres días. Sí, a un anexo. Sí, mi papá, mi mamá sin saber, los policías, no, es que me los golpeó, ¿y para qué nos llevamos a los separos? Ahí déjelo. Y yo con 18 años, ya viviendo ese tipo de experiencias, ya digo, viví muy acelerado. Sí, eso sí hay que admitirlo. Lo que sí es que un alcohólico o un drogadicto, es una persona precoz. Sí, O sea, vives tu vida así, mira, como que sientes que el mundo se te va a acabar, y te quieres comer el mundo en una mordida, como una manzana, en una mordida, ¿no? O sea, nosotros somos precoces en ese sentido. Yo decía. Siempre vivimos acelerados. Y en lugar de que, bueno, ahora yo lo recuerdo, y aquí el auditorio lo estoy compartiendo de esta manera, en lugar de que, o sea, yo lo recuerdo ahorita, me da pena, ¿no? Recordar todo lo que, pues hice pasar a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, o sea, todo lo que los hice, ahora sí como tal, padecer, me da vergüenza. Y cuando el alcohólico está de renuente, decía yo, otra raya más al tigre, no hay problema. Ya, o sea, me justificaba, tenía que vivirlo. Exactamente. Y ya viviéndolo, te das, y ahorita ya con un alcohólicos anónimos de la mano, me doy cuenta que tantas cosas que se pueden evitar, tantos problemas, tantas, pues lágrimas, porque pues a la familia como tal le duele, a los amigos que realmente te aprecian por lo que eres, también les duele, porque pues a quién le gusta ver a un ser querido de esa manera. Y ahora, como profesionistas, mira al abogado, todo borracho, ahí está tirado, pero es buen muchacho. Pero es buen muchacho. No, sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, amigo? Cuéntanos. pues tiene mucha razón mi amigo Lenin, ¿no? Como uno a través del tiempo va siendo precoz, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Pero como su experiencia, ¿no? Dice, ¿no? Imagínense a los 18 años vivir eso, eso es traumante, ¿no? Yo también tuve varias experiencias dolorosas, pero pues sí, son cosas que te van marcando, ¿no? De cómo yo en ocasiones, sin acordarme qué había pasado, qué había sucedido. Las lagunas. Terminaba yo haciendo cosas ilegales, ¿no? Y nos damos cuenta cómo, ahora sí que las cárceles, los seres, esos están llenos de gente. Sí, claro. que la mayoría de los delitos que cometió fue bajo los influjos del alcohol, ¿no? Cuánta gente no se acuerda que golpeó a su esposa y la estuvo a punto de matar, ¿no? Cuánta gente no atropelló a otra gente inocente. Sí, me platicaba, me platicaba un amigo, no sé si igual estabas donando, un señor, o sea, aquí en Puebla, no sé, o sea, bajo influye, o sea, tan borracho estaba, que vio a tres perros, tres animales, eran sus hijos, los mató, con una llanta de bici. Y son historias crueles, son historias así que dices de escalofrío, pero que rebasan la realidad, ¿eh? Pero es que la sociedad tiene que estar consciente que todo esto pasa, porque igual en la materia penal, o sea, tantas personas que han hecho cosas atroces, y no solo también por el alcohol, por el abuso de medicamentos, cocaína, cristal, exactamente, entonces. Yo nunca estuve en los separos, o sea, les soy honesta, nunca estuve con la policía, o sea, no, no pasé por ahí, gracias a Dios, pero decías ahorita, ¿qué tal a veces estando con la misma gente que te rodeas? O sea, sí hice muchas cosas delictivas, ¿no? Como participar en, en cierto tipo de fraudes hacia un banco, ¿no? Cosas así que decías. O riñas. O riñas con las amigas, ¿no? En un antro, afuera de un antro, un restaurante, ¿no? Este, no sé, los rapes, a mí me encantaba ver a los rapes, y cuántas, de verdad, cuántas historias, así de terror, influidas por las sustancias, ¿no? Sí, manejar en estado de ebriedad. Manejar en estado de ebriedad, o sea, de verdad que estuve estafo, estuve estafo porque estuve así, estuve así del precipicio, dijera la película, de estar en los separos, o de matar a alguien, o matarme yo en el auto, ¿no? O sea, porque hice muchísimos actos ilícitos, muchos actos de mal juicio, que se hacen, influyendo con el alcohol, ¿no? Sí. Decía, y decía aquí rápidamente, decía aquí, que en Estados Unidos, la gente que llega por un delito por drogas, o por consumo de alcohol, los trasladan a un centro de rehabilitación. Sí, porque es bastante caro. Algo que aquí, en México, medio en Cuauhtlancingo, se está dando. Tengo un grupo ahí, y de una clínica, un estilo anexo, donde los policías de Cuauhtlancingo detienen a alguien, y se los direccionan, allá a ese lugar. Pero son contados. Sí. ¿Ustedes qué saben de eso, aquí en México? Bueno, la literatura nos habla también, que es bastante, y sí, lo vemos incluso hasta en el país, es bastante caro tener a la gente, por delitos de esa, pues de esa, de esa rama. ¿Por qué? Por eso no le dan tanta importancia al Estado. Porque, pues imagínense, comes, salud, es bastante caro, por eso no le dan importancia. Cosa, que sí debería estar, bien, establecido. Como dices, lo redireccionan, qué bueno. Redireccionarlo. ¿Tú sabes de algo así, este Donaldo? Fíjense que, como tú decías, en Estados Unidos, en Estados Unidos, están bien informados, sobre el tema de las adicciones. Exactamente. Es el tema, que, que aquí aqueja en México, que las adicciones y el alcohol, no se lo toman tan en serio, ¿eh? Y es un tema de ignorancia, para la sociedad en general, y más para las autoridades, ¿no? Exacto. Pero es un tema de salud, que causa miles de muertes, y la comisión de muchos delitos. Es una realidad, que cuando tú llegas a, te comentaba, con un juez calificador, ¿no? Pagan la multa, ya llévese a su hijo, y esperemos que ya no vuelva a beber, ¿no? Y vuelve a caer otra vez, ¿no? Pero ahí falta, la falta de información genera, que vuelva a reincidir, y a reincidir, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades, no están capacitadas, para informarle que existe un lugar, ¿no? O que existe una fuente de ayuda, ¿no? Y ahí es cuando nosotros intervenimos, como decían, a decirle, no, pues mira, existe otro lugar. Fíjense que apenas, un caso muy cercano, no quiero decir nombres, pero un caso muy cercano, que me tocó vivir, que cayó, ¿no? A los separos, ¿no? Por andar conduciendo, en estado de ebriedad. Y llegué con la juez calificador, ¿no? Y me, y la verdad, que me sorprendió, porque me empezó a platicar, sobre el alcoholismo, ella, yo, yo la verdad, me hice el desentendido, porque yo, obviamente, No puede romper tu anónima. No puedo andar divulgando, fíjese que sí, y no, 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 y entonces me empezó a explicar, ahora sí que, mejor que un miembro de alcohólicos anónimos. No. Con decirte. Plop, plop. Empoderada, ¿no? Sí, sí, no, exactamente, una mujer muy preparada, en el campo de las adicciones, ¿no? Es juez, siendo juez. Sí, juez calificador, voy a decir, ahí de San Andrés Cholula, ¿no? Ajá. Entonces, me sorprendió, ¿no? Me sorprendió su manera de dominar el tema, como te comenté. Guau. Más que una, más que un miembro de alcohólicos anónimos, porque ella sí sabía las características de el alcoholismo. Invítala, amigo, invítala. Claro, y quedamos en eso, ya después ya entrando en confianza, yo le dije, usted tiene mucha razón en lo que me está diciendo, ¿no? Ahí déjelo. Dije, la verdad, usted me sorprende, y empezamos a platicar, y realmente me comentó, hicimos un puente de comprensión, y me pidió mi número, yo le pedí el suyo, y adelante, ¿no? O sea, ahí se generó una, ahora sí que un, un vínculo. Claro. Y yo me di cuenta, dije, no, pues no todas las, no todas las personas son las, no todas las, ahora sí que los funcionarios públicos están en desconocimiento de esto, o sea, hay gente que sí se está informando, porque se está dando cuenta, que sí existe un problema de. Ahí hay que llevar, ahí hay que llevar una información al público, amigo, o sea. Exactamente. Abre ahí ese canal, o sea, igual, y tú no entras, tú entras nada más como presentando, como, como siendo el, el convenio, para que tú no rompas tu anonimato. Sí. Pero pasamos el mensaje a ellos, está padrísimo. Mira mi anonimato, yo digo, dicen, dice un compañero más anónimo, ¿qué, qué quieres, no? Dice, ya, ya, ya eres famoso en todo, cholula. Ya no podemos. Cholibu, ya, ¿de qué anonimato nos puedes hablar, no? Pero bueno, me da gusto, la verdad, encontrar gente así preparada, ¿no? Preparada del tema. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente ella rompe muchas estructuras, ¿no? De que esto es un vicio, de que esto es una persona que, que no tiene valores, principios, ¿no? Entonces, me dio gusto conocer a gente, ¿no? Qué bueno, Y realmente, una experiencia muy buena, ¿no? Qué, qué buena experiencia de ese muchacho, porque así pudiste corroborar que no toda la gente es ignorante del tema, ¿no? Exacto, claro que sí. Y gracias a esa experiencia, ese muchacho ya está dentro de un grupo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y se sigue manteniendo. Qué bueno, solo por hoy. Exactamente. La asistencia diaria a un grupo, es lo que va a salvar al individuo. Es que mi abogado patrón es un tirano. ¿Quién será ese personaje? No lo sé, pero es un tirano. No sé, pero me encantó cuando, cuando también dice, ya para, ya vamos a terminar, dice que él llevó a uno de sus, no le pone aquí a hijado, ¿no? Pero dice aquí la lectura del juez, que él llevó a una persona, a, a, a doble A, y que se superó, y fue de la Suprema Corte, allá en Estados Unidos, Imagínense, para eso sí. O sea, qué padre que dijeras, yo llevé a Lenin, ¿no? Y que ahora, y que ahora ya es gobernador del Estado, o sea, ¿sabes lo que es eso? Ya te sientes pagado con eso. Exactamente. No, ya dices, o sea, yo lo llevé, obviamente no, no diciendo que somos nosotros. No. Es un poder superior el que obra a través de nosotros. Nosotros somos conductos, nada más. Uno no busca alcohólicos anónimos, alcohólicos anónimos te encuentras. Sí, claro. Exacto, o sea, es el punto de partida de todo. Claro, claro. Pero pues, obviamente, dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Que yo te ayudaré. Exactamente. Dice, cuando el individuo se deja guiar, puede hacer maravillas, es como, lo, lo, lo marco, lo, de este, en este tema religioso. Ajá. Somos arcilla, hay que ser moldeados, y pues hay que dejarse moldear, ¿no? Exactamente. El apoyo de los padrinos, de las juntas. Ay, qué bárbaro, ya iba a decir otra palabra. no, este, este licembriago nos está, nos está dando una, sorprendiendo. Sorprendiendo. Tiene talento, solamente falta, solamente le hace falta apoyo. Este. Vives sin drogas. No, sí, bastante. No, de verdad que es un agasajo, de verdad, créanme que es un agasajo platicar con estos chavos, o sea, porque, de verdad que dices, qué padre que ellos puedan experimentar la alegría de vivir, y aparte, ocupando sus profesiones para poder ayudar, ¿no? O sea, eso es, eso es algo que no se compra ni con toda la lana del mundo, ni, o sea, no hay nada que lo compre, el cómo te sientes espiritualmente por dentro, ayudando a los demás. Claro que sí. Desde tu trinchera, o desde tu profesión, ¿eh? Sí. O sea, siendo una, una común y corriente, una, o sea, una humana más, ¿no? Un ser viviente igual, de, o, o desde tu trabajo, ¿no? Desde lo que te dedicas, desde tu profesión. Sí. Qué importante es, 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 es tener, eso, ¿no? ¿Quieren decir algo, chicos? Y para poder cerrar, porque tengo que decir la dirección del grupito, y, pero ustedes. No, pues, de antemano, pues, agradecerles a todos los que nos están escuchando, pues, pues, por este momento, este tiempo que compartimos, a lo mejor no es, no es como quisiéramos extendernos o desplayarnos en cualquier, en todos los ámbitos, pero pues, solamente les puedo decir que, pues, solo por hoy, solo por hoy, y que tengan unas felices 24 horas de soledad. Qué bonito, mi amigo Lenin, como ha cambiado, ya lo escucho y digo, no, ya este cuate, va que vuela para ser, no, le digo a mi abogado, un prominente, tiene una mano del poder, un prominente político, pero bueno, no, pues, también quiero agradecer al auditorio, ¿no? que nos da la oportunidad a un radio también de participar en este, en este, en este, en este programa, no, tan importante que nos sirve como medio de enlace, más en estos tiempos de, de pandemia, donde el transmitir el mensaje públicamente es muy difícil, y qué mejor hacerlo por las redes sociales, ¿no? Entonces, agradecido con el auditorio, y con la compañera Lore, que nos hizo el honor de invitarnos. A ustedes al contrario, gracias por abrir el programa. Y pues, a la gente que, que tenga algún problema, puede ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Este, rápidamente, avenida Juárez, dos mil novecientos veinticuatro, edificio Marina, tercer piso, despacho trescientos uno, los horarios son de lunes a sábado de seis a siete treinta, y de lunes a viernes de ocho a nueve treinta. Lunes, martes, jueves y sábado de once a doce treinta AM. De verdad, gracias, OM Radio, búsquenlo por Podcast, por este Spotify, y por Facebook. Un saludo a todos, y muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. El Lenguaje del Corazón. Un mensaje de vida. Esperan en la próxima emisión de El Lenguaje del Corazón. Un mensaje de vida. Por OM Radio. El Lenguaje del Corazón. El Lenguaje del Corazón.